Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Niños hiperactivos y la dieta! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero contestar una pregunta que me han hecho en MetabolismoTV. Esta pregunta me la habían hecho de otra forma distinta anteriormente, pero quiero compartirla con ustedes porque creo que es importante. Está habiendo una epidemia de hiperactividad en los niños y la farmacéutica está contentísima porque están vendiendo Ritalin, Alderal y todos los medicamentos esos que usan para la hiperactividad, para el déficit de atención, todo eso es más o menos la misma cosa, es una enfermedad que es una mentira, no existe ninguna prueba de laboratorio para medir la hiperactividad ni el déficit de atención, tampoco existe ninguna radiografía, ni sonograma, ni nada científico. Es una opinión donde la persona se sienta a ver el niño suyo en la escuela con una tabla así, una lista y dice el niño no atiende, déficit de atención, el niño está distraído, déficit de atención, se mueve mucho, hiperactividad, como que cambio de personalidad, bipolaridad, o sea que cualquiera con tal de medicar al niño porque lo que está moviéndonos la farmacéutica es que los niños, o sea que en Estados Unidos es un desastre, Puerto Rico y Estados Unidos es un desastre ¿ok? Y ya en otros países como México está empezando fuertecito así también. Por ejemplo en Estados Unidos uno de cada 5 niños está medicado, uno de cada 5 ¿ok? Son millones y millones y millones de niños que los tienen medicados, inclusive se ha podido demostrar que los niños que son medicados para el déficit de atención y para hiperactividad, tienen más del triple de riesgo de ser usuarios de drogas cuando adultos y eso se ha sacado, o sea se ha tenido estudios clínicos que se han hecho poblacionales ¿no? O sea que todos esos niños que están siendo medicados cuando niños tienen más de 3 veces posibilidades de terminar como usuarios de drogas cuando adultos ¿no? Porque estamos empezando con una técnica, con un método de drogas, con métodos de drogar el cuerpo, o sea que a la persona no se le está atacando el problema de la droga. Pero anyway, cuando usted tiene un niño que le dicen que está hiperactivo, que no se puede estar quieto, que se distrae o lo que sea, pues usted tiene que saber que la dieta tiene mucho que ver con eso. Vamos un momentito a la pizarra para explicarlo. Ah, la pregunta que me hicieron fue esta, esta es la pregunta, esta persona nos dice, quiero saber si los carbohidratos refinados causan la hiperactividad en los niños o si es un mito. ¿Qué alimentos debo dar a un niño hiperactivo que se distrae fácilmente? Bueno, esto es una pregunta que muchas madres tienen en su mente ¿no? ¿Qué alimentos debo dar a un niño hiperactivo que se distrae fácilmente? Ok. Vamos a empezar por definir qué es lo que es la hiperactividad ¿no? Sabe que en episodios anteriores, específicamente en el episodio número 199 de MetabolismoTV, hago una prueba con 5 preguntas para que usted sepa si el cuerpo es pasivo o es excitado. Las personas que tienen sistema nervioso excitado, pasivo, pues es lo que los médicos llaman parasimpático. Excitado es el lado del sistema nervioso, que todos lo tenemos, que los médicos llaman simpático. Ok. Cuando hablamos de hiperactividad, ¿Qué quiere decir? Exceso de movimiento ¿no? Eso está en este lado. Así que aquí a este lado es que la hiperactividad y aquí en este lado es que existe el supuesto déficit de atención ¿ok? Así que esas dos supuestas condiciones que para mí son falsas, lo único que significan cuando le diagnostican a su niño hiperactividad o déficit de atención, lo único que le están diciendo es que el sistema nervioso excitado del cuerpito de su niño está demasiado excitado, está fuera de control. Todos nosotros para estar saludables necesitamos un balance entre pasivo y excitado. De la forma que estos cuerpos fueron diseñados, se supone que durante las 24 horas del día, pues aproximadamente se esté utilizando 1 hora, como mucho de este lado ¿ok?, y 23 horas de este ¿ok? O sea, esto está diseñado, el lado excitado, el lado simpático está diseñado para pelear o correr, para defenderse, para actuar rápidamente y salvar la vida ¿no? Esto no está diseñado para estar todo el día estresado ¿no? Todos los problemas de salud que he visto relacionados al metabolismo, todos, todos, todos vienen por aquí ¿ok?, no vienen por acá, principalmente por aquí. De hecho estaba haciendo estudios de la literatura del cáncer, el 95% de los cánceres ocurren aquí y hay un 5% que ocurre acá y eso si usted busca en la literatura científica, usted mismo hace la búsqueda, pone sympathetic, sympathetic nervous system y cancer y va a ver que le va a salir que más del 95% de los pacientes de cáncer cuando se les prueba su sistema nervioso, que hay una forma de probarlo, se llama variabilidad del corazón, heart rate variability, es un sistema para medir eso, yo tengo un equipo de eso ¿no?, te mide la función del sistema nervioso ¿no? Pues todos los problemas de salud vienen por este lado, sistema nervioso excitado, la gran mayoría, 95%. Entonces ¿Qué pasa con un niño cuando usted tiene un niño hiperactivo o que pierde la atención y demás?, pues usted necesita fortalecer este lado, o sea que usted tendría que pasar a activar este lado ¿ok?, ¿Cómo activa este lado?, bueno hay alimentos que activan este, ¿Cuáles son los alimentos que lo ponen peor?, el dulce, el azúcar, o sea que ahí caen los refrescos, la grasa ¿ok?, ese tipo de alimento activa esto ¿ok?, así que un niño por ejemplo que usted le lleva a comer, que se yo, a McDonald's, a Burger King o cosas de esas, a comer comida frita, grasosa, con carne de embuste y cosas de esas como venden ellos, pues usted le está metiendo sobreexcitación. Cuando el sistema nervioso está excitado, la persona empieza a tener problemas con los colorantes, con los preservativos, porque un cuerpo que está bien alterado, le molesta a todo, es alérgico a todo y entonces pues el niño se altera todavía más. Entonces la forma de tranquilizar un cuerpo de un sistema nervioso excitado de un niño, que es lo que llama hiperactividad o déficit de atención, es hacer todo lo que usted pueda para tranquilizar ese cuerpo y que inclusive el niño pueda dormir mejor, dormirle mejor, orinarse menos en la cama y todo ese tipo de cosas, porque el niño cuando está muy excitado, inclusive se orina de noche, ¿me sigue?, porque todo el sistema nervioso está fuera de control. Así que la forma es, por ejemplo aquí debe, un niño de estos debe suplementarse con magnesio ¿ok?, nosotros usamos una forma, pero en su país usted puede conseguir la que tenga, usamos una que se llama Magic Mag, es un tipo de magnesio muy absorbible, es un polvo de magnesio ¿no?, este es como, tiene un citrato de magnesio pero iónico, iónico quiere decir que está activado eléctricamente, es súper fácil de absorción, esto trabaja rápido, nos funciona mejor que otros magnesios que lo que hace es que dan diarrea, este básicamente lo que hace es que penetra y relaja el cuerpo, pero si usted no consigue esto, pues lo puede conseguir que se yo en un NaturalSlim o en internet, que a veces se puede conseguir, el Magic Mag puede tratar con el cloruro de magnesio, cualquier cloruro que sea líquido. Le digo líquido porque para un niño es muy difícil las cápsulas, ese tipo de cosas ¿no?, así que básicamente si usted puede suplementar el cuerpo con magnesio y puede suplementarlo con potasio ¿ok?, esos dos tienen un efecto tranquilizante, el magnesio tranquiliza el sistema nervioso y el potasio activa el pasivo, así que uno trabaja en una dirección a la otra, pero los dos lo que hacen es que tranquilizan el cuerpo ¿ok? Ahora, una forma rápida de tranquilizar el cuerpo de un niño es usar los jugos de vegetales, jugos frescos de vegetales. Ahora, los jugos, yo no les hablo de frutas, estoy hablando de vegetales ¿no?, porque estos son bajos en fructosa y tienen un efecto súper tranquilizante. Ahora, el truco como es encontrado para que un niño se los pueda tomar, es que usted lo invite, usted mamá o papá, invite al niño a que le ayude a hacer los jugos a usted y que él le ayude a hacerlo y que él se envuelva para que él también se los tome, es la única forma que hemos encontrado que un niño se envuelva y el truco para que se lo pueda tomar es que le eche o una manzana verde o le eche un poco de limón. Tanto la manzana verde como el limón tienen ácido cítrico y lo hace saber sabroso y esos niños que antes no se tomaban el jugo se lo pueden tomar, así que si le empieza a dar sus juguitos de vegetales, magnesio, potasio y empieza a evitar todo esto de montar de alimentos, azúcar, dulce, grasa, colorantes y demás, usted le está creando un ambiente al niño para que entonces el cuerpo se empieza a tranquilizar y va a ver que automáticamente el niño empieza a enfocarse, empieza a ver mejor, se mueve menos, no va a estar tan alterado y esto pues se los comento porque la verdad siempre triunfa.